Listo, listo, pues bueno, bienvenidos nuevamente a todos, feliz, feliz sábado, feliz junio, estamos a 3 de junio, podemos empezar con cosas poderosas este mes, ya se nos está yendo la primera mitad del mes, así es que tenemos que ponernos las pilas con todo aquello que nos propusimos para este año, estamos muy contentos de verdad de estar aquí y pues bueno, vamos a comenzar de lleno con el entrenamiento del día de hoy, como les decíamos, hoy en especial los sábados tenemos entrenamientos especiales para las mujeres, sin embargo son bienvenidos todos los hombres porque día a día conviven también con hermosas y poderosas mujeres, así es que sean bienvenidos también todos ellos, el día de hoy en particular les voy a contar un tema que a mí me ha funcionado bastante para poder tener resultados en diferentes áreas de mi vida y es cómo armonizar justamente, cómo armonizar las diferentes áreas de tu vida para materializar metas poderosas, no sé si te ha pasado mujer que te has puesto de repente metas, ya sea física, ya sea financieras, en pareja, como mamá, en el trabajo y a veces vamos y vamos por esas metas pero también hay ciertas cosas o factores que nos hacen caer o que de repente decimos no sabes que esto ya es demasiado, como que no puedo o como que no sé qué está pasando en mi vida, que no me deja fluir en esta área y por lo tanto a veces aunque pareciera que no tienen que ver, siempre tienen que ver las diferentes áreas de tu vida, si en un área no estás del todo bien, va a influir en resultados no tan agradables en la otra y en la otra área, así es que es muy importante poder conocer cuáles son las áreas de nuestra vida, poder conocer también cómo llegar a armonizarlas, yo sé que quizá nunca vamos a llegar a una armonía perfecta en todas las áreas y más pues porque obviamente tenemos prioridades cada uno, cada una le va dando prioridad a cada área de su vida, pero sí cómo lograr que en esa área tú te puedas sentir feliz, tranquila, realizada, gozosa por ser lo que eres, así es que vamos a empezar con este entrenamiento del día de hoy de cómo armonizar esas áreas de nuestra vida, porque sin duda si las áreas de nuestra vida están, yo lo digo armonizadas, pero podemos decirlo que tú te sientas bien con esa área de tu vida, que te guste tu resultado en esa área, que te sientas gozosa, plena incluso con esa área de tu vida, es como tú puedes empezar a materializar resultados poderosos, es decir, aquello que cuando dicen pide y se te dará, que realmente lo puedas vivir en tu vida, que tú empieces a pedir y empieces a recibir, ¿por qué? Porque vas fluyendo en las diferentes áreas y eso es lo más importante que nosotros tenemos que ir construyendo para que podamos no solamente ser exitosos en un negocio, en el área personal, sino obviamente pues también como mamás, como empresarias, como trabajadoras, como parejas, etcétera, etcétera. Les cuento un poquito de mí y aquí, bueno, ya paró el chat de los grupos internacionales de donde estábamos el día de hoy, voy a ir preguntándoles también algunas cosas para que vayamos interactuando, ¿vale? Pero primero les cuento un poquito de mí, como les decía, mi nombre es Deli Trejo, yo soy originaria de un pueblo que se llama Simapán en el estado de Hidalgo, en México, y desde muy pequeña yo he sido una chica súper soñadora, yo siempre visioné con algo grande, yo me visualizaba viajando por todo el mundo, por muchos países, impactando la vida de muchas personas, amo bailar, amo cantar, entonces yo desde que era pequeña yo soñaba con bailar, expresarme, poder compartir con más personas, y bueno, pues la vida va llevando por diferentes caminos, ¿no? En realidad fue tranquila mi vida en Simapán, en el pueblo del que soy originaria, pero bueno, pues uno va creciendo también con ciertos patrones, ¿no? De vida, y hoy quiero irles compartiendo un poquito, desglosando un poquito de las áreas de mi vida en las que yo he logrado ir evolucionando, para también transmitirles a ustedes que tienen ese poder interior para poder ir armonizando cada área de su vida. Bueno, también les cuento que soy mamá, tengo una pequeñita de seis años, estamos construyendo una hermosa familia hoy en día, tengo, bueno, de profesión, soy nutrióloga, nutricionista para América Latina, y bueno, pues trabajo en una organización que se llama UNICEF, en la cual también estoy muy contenta de poder compartir, no solamente en el mundo, perdón, no solamente en México, sino también en diferentes partes, ahora tuve la oportunidad justo de estar allá en Panamá, y además de eso, a mí me apasiona poder impactar la vida de más personas, en especial de mujeres, y es por eso que me encanta compartir este tipo de entrenamientos, que me encanta poder abrirme a diferentes posibilidades que me llevan a poder impactar positivamente la vida de cada vez más personas. Créanme que para mí, uno de mis grandes alimentos es cuando alguien viene a mí y me dice, Deli, gracias por ese entrenamiento que diste, o gracias por compartirme esta oportunidad, porque gracias a eso hoy en día, no sé, he podido viajar, he podido mejorar mis relaciones con la familia, he podido mejorar mi pareja, gracias porque ahora creo más en mí, porque a través de este proyecto o esta oportunidad, hoy en día veo que tengo capacidades más poderosas, que he logrado lo que no había logrado antes, todo eso, créanme que a mí me llena muchísimo, y es por eso que me encanta compartir con todos ustedes. Así es que hoy vamos a ver algunas áreas de la vida, yo sé que hay varias, a mí me gustó como desglosar, en estas que yo quiero compartir un poco de lo que ha sido el proceso, en el área espiritual, en el área de las finanzas, en el área de la familia, en el área de los negocios o del trabajo, y en el área también de la pareja y del amor, y bueno, en el área del ser, de uno mismo como la identidad que tiene. Entonces, les decía que es muy importante poder conocernos en cada una de nuestras facetas. Y bueno, hablando en el tema de las mujeres, ¿a cuántas no les ha pasado que de repente somos señaladas por el simple hecho de ser mujeres? Y a veces vamos creciendo con eso en nuestra mente, y vas generándose como un estereotipo de que, ay, es que las mujeres son así. A ver, pónganme aquí en el chat que han escuchado que generalmente así hablan, hablan de manera general y dicen, ay, es que las mujeres son así. ¿A poco no les han dicho, no sé, por ejemplo, algo que me han dicho a mí, es que las mujeres son bien chismosas, ¿no? No, es que las mujeres son bien necias, ¿no? Les encanta pelear. Ay, es que las mujeres son bien tóxicas, ¿no? Les ha tocado que no se nos entiende, ¿no? Exacto. Ay, no, es que a la mujer ni la entiendan, son bien complicadas. ¿A poco no nos han dicho, no, las mujeres son bien complicadas, se revuelven tanto, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más les han dicho a las mujeres? Dicen por aquí, cuando nos ven manejar, ay, tenía que ser mujer. ¿No han escuchado eso? Ay, claro, por eso va bien mal, ¿no? Mira cómo se está estacionando y voltean, ay, tenía que ser mujer, ¿no? Dice por acá, Flavio, son un amor las mujeres. Gracias, gracias, claro que sí, obviamente que también nos aman. Pero aquellas, ahorita vamos con aquellas etiquetas, ¿no? Que de repente generalizan a las mujeres, dicen por acá que son bien tóxicas. Exacto, tenemos de repente diferentes etiquetas que no es que realmente las tengamos, pero que la sociedad las ha ido generalizando, ¿no? Dicen por acá, tenemos mucho que aprenderles, así es. Y ahorita vamos a ver cómo de repente esas etiquetas, aunque no queramos, sí nos han ido llevando a ciertas formas en nuestra vida que no necesariamente son las que queremos. Y por eso es importante, ir identificando cómo te quieres ver tú en cada área de tu vida. Eso es lo que yo quiero el día de hoy transmitir, porque yo cuando entendí que tenía el poder de hacer una lista de la persona que yo quería ser en esa área de mi vida, es que entonces yo podía trabajar para ser esa persona en mi vida. Pero primero tienes que definir, hermosa, cómo te quieres ver en esa área de tu vida, que a lo mejor hoy en día no te gusta mucho cómo estás en tu área vamos a poner de pareja, ¿no? No te gustan las relaciones que te han tocado. Y bueno, es ponerse a reflexionar y por qué me han tocado esas parejas. Y no necesariamente por qué me han tocado, sino por qué las he atraído, ¿no? Porque es lo mismo, uno atrae a las personas en lo que uno también refleja o lo que uno está pues como comunicando al exterior. Menos tóxica, más bendecida, dicen por acá. Exacto. Bueno, pero les decía, es súper importante, hermosa, que tú pongas en tu mente cómo es que te quieres ver en esa área de tu vida. ¿Cómo es que te quieres ver? Porque, por ejemplo, vámonos al tema, por ejemplo, de... Voy a empezar por la pareja porque es un tema que a veces a muchas nos ha costado trabajo llegar a una buena relación de pareja. Y créanme que aunque a lo mejor dicen, bueno, ¿qué tiene que ver las parejas con mi tema de negocio, con mi tema de emprendimiento o lo que estoy haciendo, ¿no? Tiene mucho que ver. Porque si no estás armonizada en esa área de tu vida, al final de cuentas, esa energía también se va trayendo a lo que tú quieres tal vez expresar como resultados, pero que no necesariamente vas a tener los resultados adecuados. Porque hay algo ahí que está chocando. Hay algo ahí que tienes el nudo en la garganta, o estás peleando, o te sientes intranquila. Y por eso es súper importante. Tiene todo que ver. Entonces, vámonos al área de pareja. Ya decíamos por acá, muchas veces, e incluso, fíjense, yo me he puesto a ver reels, de repente, en Instagram o en Facebook. ¿Y cómo salen los reels? O sea, los que más tienen views, de repente, ya saben. La mujer a la que le dicen, ¿por qué estás enojada? Y la mujer, no, no tengo nada. Y el hombre hace, no sé, alguna burla quizá de que está enojada, ¿no? O nosotras mismas decimos, es que nosotras de tóxicas hacemos esto o lo otro. De repente, yo veo los reels de parejas y hacen como, obviamente, yo sé que es como un sarcasmo, ¿no? Como una sátira de lo que pasa en las parejas, pero a la vez se va reforzando esa creencia de que así tiene que ser una pareja. De que todo el tiempo tenemos que estar peleando, de que le tenemos que echar la culpa de algo, ¿no? De que si él dice una cosa, yo también voy a decir otra, que no me voy a dejar de las personas. Yo antes era así. Yo antes era una mujer que me sentía muy autosuficiente, también, pues, por ciertos heridas, ¿no? Que ya traía de varias parejas, pero que yo decía, a mí nadie me va a ganar y yo le voy a contestar y yo hago todo. Y no tomaba en cuenta a la persona, ¿no? Si yo quería hacer esto, lo hacía. Y ahí él, si quiere sumarse a lo que voy a hacer bien, si no, ni modo. O cosas, por ejemplo, de no tomarlo en cuenta. Yo antes, por ejemplo, no era de, no sé, darle un detalle, un cariñito, un abrazo, un masajito, era como, pues, si él quiere, pues, pues, allá él, ¿no? Pero no necesariamente ese nivel de cariño. Y es súper importante que obviamente veamos los resultados que estamos teniendo en pareja o en las parejas que traemos también ya de ocasiones pasadas. Porque de verdad, de verdad, yo hablo mucho este tema porque tiene mucho que ver. Cuando yo estoy bien en mi relación de pareja, empiezan a fluir las cosas. Cuando nos trabamos, empiezan a trabarse las cosas. Entonces, lo primero es, yo quisiera, hermosas, quisieran una lista de cómo quisieran ustedes ser en una pareja, ¿no? En una relación de pareja, ya sea que lo tengan ahora o que quizá no lo tengan, pero más adelante. ¿Cómo ustedes quieren verse? ¿Qué características quisieran tener? Y quizá hoy en día no las tienen, quizá sí, o quizá recuerdan que antes eran así, ¿por qué ahora ya no son así? Pero sí me encantaría que pudieran hacer una lista. Y ahorita nos vamos a ir solo rápido con esta porque quiero pasar también a las otras áreas de la vida. Pero yo les decía, imagínense, con ese perfil que yo traía, los hombres que habían estado llegando a mi vida eran hombres conflictivos. Eran hombres que entonces también se me ponían al tú por tú, que no valoraban necesariamente todo lo que yo era, pero ni yo valoraba de ellos. Y era un caos. O sea, yo les puedo decir que yo tuve relaciones de pareja muy complicadas hasta que fui entendiendo que yo me tenía que perfilar como una mujer que quisiera atraer a ese hombre que yo estaba pensando. Entonces, a ver, pónganme aquí en el chat cómo quisieran ser ustedes como pareja. ¿Qué características quisieran tener en una pareja? ¿Cómo quisieran verse? Por ejemplo, yo les pueda decir, a mí me encanta que la persona que tenga a mi lado esté profundamente así enamorada de mí, que yo esté profundamente enamorado de él. Que yo sea consentidora, que sea dulce. Es decir, ¿cómo te visualizas cuando tú estás en una pareja? ¿Sale? Es decir, ser su ayuda idónea verdadera, ¿ok? A ver, pónganme más aquí características en el chat de cómo tú quisieras verte en una relación de pareja. Podemos decir que trabajemos en equipo, que sepa escuchar más que hablar. Es decir, yo, ¿no? Todo primero acuérdense que es yo. Cuando nosotros cambiamos nuestra forma de ver o cuando nosotros empezamos a evolucionar, todo a su alrededor también empieza a cambiar. Dice por acá, empáticos, con respeto, con crecimiento, atento, ¿ok? Enamorado de mí, que me apoye, que sea comprensivo y que me motive a crecer. Muy bien. Y ahora al revés, ¿no? Es decir, yo como mujer también ser atenta, apoyarlo, edificarlo, ¿no? Que lo motive a crecer todo el tiempo, que a lo mejor le ponga cartitas, notitas de hola, mi amor, buenos días, eres genial, hoy te ves espectacular. Ser segura, escuchar y tener comprensión. Muy bien. Admiración, súper importante. Es decir, y visualizar, decir, guau, yo súper admiro a mi pareja. Y no por ponerlo así en el pedestal, sino porque realmente lo admiro y él me admira a mí. Como mujer inspirarlo, ¿no? Exacto. Dicen por ahí hay una frase que es mejor que la mariposa llegue al jardín porque ve hermoso el jardín y le inspira a la mariposa a estar ahí. Más que tratar de atraparla con una cuerda o con una canasta, ¿no? Más bien tu jardín tiene que ser tan maravilloso que atraes a que vengan a ti. Dice por allá que haya admiración, apoyo incondicional. Ok. Ahora, todo eso, todo eso, hermosas, y tanto hombres para mujeres, ¿eh? Pero pongámoslo en una lista. Yo quiero verme así en mi relación de pareja. ¿Y saben qué vamos a hacer? Algo que a mí me ha funcionado bastante. Pues justamente unirme a grupos de personas que ya lo han logrado, que yo los veo y digo, wow, yo quiero tener una relación como ellos. O que digo, oye, ¿tú qué estás haciendo? O empezar, fíjense, hoy en día en YouTube hay muchísimas cosas, ¿no? Claro, hay que saber filtrar, pero si tú le pones cómo mejorar tu relación de pareja, o si tú empiezas a buscar buenos autores que hablan también de las relaciones en pareja. Hay un libro muy lindo que se llama El Efecto Luna de Miel de Bruce Lipton, por ejemplo, tanto en lecturas como en audiolibros. Si tú empiezas a leer, a escuchar podcast de todo ello, estás metiendo información a tu mente de que sí es posible. Porque, por ejemplo, yo antes creía que era imposible llevar una relación adecuada de pareja porque yo había crecido viendo que mis papás, no era que se pelearan así con el sartén en la mano ni nada, ni a palabras, pero sí siempre había una rispidez, siempre estaban peleando, en todo momento mi mamá, pues, es lo que se tenía que hacer, lo que ella decía, ¿no? Y todo el tiempo estaban como en ese conflicto y para mí era normal, pues, en una pareja todos los días hay conflicto, pero es normal, ¿no? ¿Normal para quién? Entonces, tenemos que irnos quitando todo eso de la mente y poniendo las características que queremos y todas esas características que anotamos, creer que claro que es posible que yo lo pueda hacer, que claro que es posible que yo pueda tener eso, que yo pueda fluir así, pero hay que ir aprendiendo y metiendo a la cabeza información importante que necesitamos para llegar a eso. Y dicen por acá el libro de los cinco lenguajes del amor, perfectísimo. Vean, o sea, unirnos a grupos de personas que te van a dar información de qué puedes leer, qué puedes escuchar, qué entrenamientos puedes ver y de verdad que van transformando completamente lo que tú eres. Dicen por acá también la maestría del amor del doctor Ruiz, wow, sabiduría tolteca, hay muchos libros que podemos realmente empezar a leer. Y yo les puedo decir que en este proceso, digo, para cada área de la vida yo sé que tendría que ser un entrenamiento mucho más amplio para contar detalles, pero yo sí les puedo decir que gracias a eso hoy estoy disfrutando una relación de pareja en la cual me siento gozosa, me siento contenta, plena, emocionada, enamorada, con admiración, pero que fue una construcción que gracias a estar en una comunidad de personas que me van transformando la mentalidad y que sé que como mujer tengo el poder también interior para hacerlo, he podido atraer a la persona que en mi vida hoy en día puedo tener esa gran relación, ¿no? Pero vámonos ahora al tema, al tema de los negocios, que también es una parte muy importante. ¿Cómo te ves tú como una mujer de negocios o una empresaria o una emprendedora, sí? O en tu trabajo, porque algunas tenemos ambas cosas, déjenme decirles que obviamente yo tengo mi trabajo, como ya les dije, y adicional a eso me encanta ser emprendedora, me encanta tener negocios y también es saber pues qué excusas nos estamos poniendo y qué podemos hacer. Porque a veces, por ejemplo, si a lo mejor tú tienes un empleo y dices, oye, pues yo también quisiera emprender, pero no puedo porque pues ya tengo un trabajo, porque tengo a mis hijos, porque a qué hora lo voy a hacer. Bueno, déjame te cuento que justamente por eso a mí me encanta poder compartir esto, porque si tú te pones una meta, si tú te pones una definición de cómo quieres verte en esa área de tu vida, de verdad, de verdad, que con las personas adecuadas a tu lado puedes llegar a ello. Yo en su momento dije, me encanta mi trabajo, pero también quiero emprender porque no quiero quedarme toda una vida detrás de una computadora, mientras mis hijos van creciendo, ¿no? O sea, sí por un momento, y amo mucho mi trabajo, pero también en algún momento yo necesito algo que también en el trabajo de repente no es nada seguro, ¿no? Como a lo mejor mañana te dicen que ya no, o de repente pasa algo, entonces es cómo uno puede tener esa diversificación. Y simplemente fui rompiendo esas excusas, ¿no? Y otra vez rodeándome de las personas adecuadas que me lideraran y que pudiera entender cómo poder lograrlo. Entonces, hoy en día tengo mi trabajo de oficina, ocho horas, trabajo normal, a veces más, tengo que andar viajando, pero también tengo ya mis negocios, tengo el emprendimiento, soy mamá, ¿no? Aparte de eso, también me encanta compartir de la fe. Entonces, tengo diferentes actividades que, claro, que no ha sido nada sencillo. De repente llega un momento de decir, Dios mío, ¿no? O sea, ya quiero parar, pero después me doy cuenta que no quiero parar porque vale completamente la pena al ver, por ejemplo, cómo mi hija va creciendo de una manera, con una mentalidad tan amplia, con una mentalidad de saber que ella puede lograr las cosas, con una mentalidad de admiración a su mamá por todo lo que está haciendo. Y que ahí es cuando nos damos cuenta que en lugar de poner un pretexto, podemos ir poniendo una visualización de esa mujer en la que te quieres convertir. Entonces, ahora vamos a poner características de cómo te quieres ver en los negocios, en el emprendimiento, o teniendo ese trabajo al cual tú quieres aspirar, ese emprendimiento, ese proyecto. Tenemos hoy en día una inmensa oportunidad. Y yo también les puedo decir, por ejemplo, antes, cuando iba iniciando, hace cinco años que yo empecé en el mundo del emprendimiento, yo decía, no, es que dicen y hablan mucho de liderazgo, pero yo no soy una líder. Yo no creo que sea muy buena líder. O sea, ¿a quién podría yo inspirar? ¿Cómo les podría yo hablar? ¿No? O yo decía, bueno, es que las otras personas sí, pero porque ya tienen un gran entrenamiento. Pero yo, ¿cómo le voy a decir a alguien acerca de una oportunidad? Me da miedo, me da temor. Yo soy muy insegura para eso. Porque a mí me habían enseñado en casa que lo más importante era tener un trabajo, tener algo seguro, y aunque fuera poquito, pero seguro y punto. Ya no te muevas de ahí. Entonces, mis papás, los dos son profesores de educación primaria y de educación secundaria. Y de hecho, la mayoría de mi familia tienen la parte de la docencia. Y yo creo que me van a entender los que tienen familia de docentes, que para ellos es muy importante decir, consíguete una plaza. Ya con que tengas tu plaza, ya con eso la hiciste, porque al menos es seguro, aunque sea poquito, pero ya. Y además, yo crecí, por ejemplo, y aquí lo voy a ir ligando con lo que hablábamos también de la pareja, yo crecí en un pensamiento en donde me decían, no, 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 es que tú tienes o dinero o amor, pero no puedes tener las dos cosas. O sea, es amor o dinero. Entonces, tú elige qué es lo que quieres tener. Y me decían, yo prefiero amor. O sea, aunque no tenga el dinero, pero pues aquí lo importante es tener algo seguro para el día a día. Y cómo yo tuve que ir rompiendo esas barreras a un punto de decir, ¿de verdad no puedo tener las dos cosas? O sea, claro que puedo tener las dos cosas, ¿no? Como, ¿por qué no? Como, ¿por qué? Si esta vida nos hizo, Dios, el universo, nos hizo para una vida de abundancia, para una vida de goce. Entonces, yo no me visualizaba así hace seis años. O sea, yo decía, ¿cómo voy a empezar en algo que no tengo idea? A mí me han enseñado únicamente el empleo, el trabajo, lo que sé, el tener poquito, ¿no? Y yo veía a lo mejor algunas mujeres empresarias o emprendedoras muy seguras de sí, liderando equipos, siendo buenísimas, no sé, en el tema de las ventas, con una gran determinación, negociadoras. Y yo decía, no, o sea, creo que como que a mí no me queda eso. Pero, sin embargo, sí tenía el sueño de decir, pero es que sí quisiera ser como ellas, porque sí quisiera tener algo propio. Porque sí quisiera avanzar, porque sí quisiera inspirar a más personas, viajar por el mundo con un mensaje poderoso. Y entonces, nuevamente, hermosa, pon en una hoja, en un listado, cómo te quieres ver en los negocios, cómo te quieres ver como empresaria, como emprendedora, cómo te quieres ver en lo que tú estés haciendo que te va a generar ingresos. Pero, ojo, que el dinero viene por añadidura de todo lo que haces, pero claro que tiene que estar relacionado con el tema del emprendimiento. Y aquí tenemos una inmensa oportunidad para poder compartir. Vamos a poner ahora aquí en el chat esas características de cómo tú te quisieras ver. Yo les decía, hace tiempo que yo no sabía mucho de esta parte. Yo decía, pues yo me quiero ver como una gran líder. Yo me quiero ver como una líder influyente que inspira a más personas. Me quiero ver con postura, con seguridad. A mí me costaba mucho la postura. Yo veía a los demás y a mí me temblaban la boca, me temblaban las manos cuando le iba a hablar a alguien más. Yo decía, ¿cómo logro una postura? O sea, ¿cómo logro mantener esa firmeza? Si ya me dicen algo y estoy temblando y ya no sé ni a dónde y mejor ya me quiero ir. Dicen por acá, quiero verme como tú. Ay, gracias, hermosa. Ahora, créeme que yo admiré a muchas mujeres y admiro a muchas mujeres de las que están aquí en esta hermosa comunidad de la cual somos parte. Y digo, cada vez digo, wow, yo quisiera ser como ella en esto, quisiera ser como ella en lo otro. Hay muchas mujeres que inspiran y que de verdad nuevamente es rodearse de esas personas a las cuales podemos aprender muchísimo y podemos llegar allá. Empoderada, líder, exitosa, exacto, como superwoman, así es. O sea, yo decía, yo quiero verme como una superwoman, muy bien, como una persona exitosa, ¿no? Con una gran postura. Yo quiero ser una gran negociadora, ¿saben? O sea, una shark. Así que yo llegue con esa persona y le diga y, pum, en ese momento hacemos negocio. Porque siente tanto esa postura y siente tanto el decir, wow, yo no me puedo perder la oportunidad de estar con esta mujer trabajando, ¿no? Y a lo mejor hoy en día no te la crees. A lo mejor hoy en día dices, me falta mucho para eso. Pero entre más rápido empezamos, más rápido llegamos. Y nuevamente es la misma fórmula. Rodearte de las personas que ves que tienen los resultados. Empezar a meter a tu mente libros, ¿no? De mujeres emprendedoras o de éxito o de liderazgo. Ver igual, no sé, libros, audios, atender conferencias y demás que tengan que ver con el darte cuenta que tú lo puedes lograr. Dicen por acá, ayudando y rescatando a más mujeres, cambiar vidas de otras mujeres. Excelente. A mí es algo que me apasiona. A mí me apasiona hablarle a las mujeres porque yo descubrí que tenemos un poder tan, tan inmenso y tan materializador. De verdad, somos súper materializadoras, pero tenemos que creérnoslos. Yo creo que con más fuerza surgió en mí el decir, tengo que convertirme en una líder y quiero cambiar la vida de más mujeres. A raíz de que, bueno, sufrí una separación cuando mi pequeñita tenía un año y de repente me vi sola con mi pequeñita, ¿no? Con mi trabajo y con todo, ella en la guardería chiquita y yo de repente fue como, ok, ya estoy sola con ella, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer todo. Y además de eso, aquí en la Ciudad de México, con mi familia lejos, porque Simapán está como a cuatro horas y media de aquí, entonces no tenía familiares aquí cercanos, no tenía quien apoyarme, estaba mi hija y yo, y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y yo creo que cuando tú estás en esa necesidad, sin duda, no sabes ni de dónde sacas las fuerzas, pero lo haces. Y de repente entonces ya podía hacer muchas cosas, ¿no? Y me iba a la oficina, pero también iba por mi hija, pero también la llevaba a jugar y las tareas, pero también empezaba, yo ahí ya empezaba a emprender. O sea, imagínense, todavía además de todo, empezar a emprender. Y de repente van pasando el tiempo, el tiempo, y te das cuenta y volteas atrás y dices, ¡guau, soy poderosa! O sea, sí puedo hacer las cosas. Y a veces eso es lo que nos falta, hermosas, el darnos cuenta que a veces estamos tan cómodas con lo que tenemos, que decimos, no, ya, de aquí no me muevo. Pero ¿y si te lo quitan? En lugar de que caigas en caos, te puedes dar cuenta de que puedes surgir de una manera, de que tu poder interior puede surgir de una manera mucho más grande. Por ejemplo, me contaba una amiga, ahora que estábamos ahí en Panamá, ¿no? Que decía que, imagínense, ella tiene un departamento acá en México y que se le incendió. O sea, los inquilinos que lo tenían ahí, dejaron las velas, qué sé yo, y se incendió, los bomberos, las noticias, Twitter, bueno, fue así, nivel nacional, ¿no? Se incendió completamente su departamento, pero de verdad quedó en cenizas. O sea, el plafón, las puertas, todo se destrozó. Imagínate si tú de repente te ves ante un golpe como ese, que tienes en teoría un patrimonio asegurado y de repente de la nada, literal, se quema, ¿no? Se te quema completo. Y lo volteas a ver, ¿y cómo te vas a quedar? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Eso es lo importante de empezar a darnos cuenta el poder interior que tenemos de ser resilientes y de decir, no me voy a quedar ahí, o sea, no me voy a poner a llorar y me voy a poner a lamentar por 10 años de mi vida porque ya mi departamento se quemó y ahí me voy a quedar estancada. Claro que no. Por eso, en los negocios, en el emprendimiento, en el trabajo, en donde tú estés desarrollándote, de verdad es súper importante que vayas quitando incluso esas comodidades que tienes para darte cuenta que puedes mucho más y para empezar a ser también inspiración para más personas. En la parte igual económica y de las finanzas, ¿cómo te quieres ver? ¿Cuánto quieres generar mensualmente? ¿Cómo quieres que sea tu flujo de dinero? ¿Cómo quieres ver tus tarjetas de crédito? ¿Cómo quieres ver a lo mejor algunas cuentas que tienes por saldar todavía con otras personas? ¿Cómo quisieras que estén tus finanzas? Y miren, a mí me encanta, o sea, pareciera raro, pero a mí me encanta haber caído en diferentes situaciones adversas porque gracias a eso, hoy en día puedo tener un testimonio que puedo contar y que puedo inspirar a más personas y que yo misma me demuestro que soy tan poderosa interiormente que puedo salir de eso. Y también hace tiempo caí en una crisis financiera muy, muy grande que nunca había caído. O sea, yo siempre había estado al corriente de mis pagos, siempre con dinero de reserva y demás. Y se vino ahí un tema, pues que bueno, hubo decisiones no adecuadas y además circunstancias que obviamente yo no podía controlar y me fui completamente a pique, a pique, pero a pique, o sea, el grado de repente de decir, mis tarjetas están saturadas, no tengo para comprar el supermercado o la despensa del día siguiente. y sentir esa impotencia y frustración de decir, ¿por qué no puedo ni dar una cooperación en el colegio de mi hija que me están pidiendo? O sea, así, estar sentada en las escaleras llorando por decir, no puede ser que esté en esto. Y como tengo también un empleo, pues bueno, me llegaba mi salario obviamente, pero prácticamente ese salario era para irse a pagar absolutamente todo y al siguiente día así casi casi en cero, ¿no? Y luego acumular nuevamente deuda para el siguiente mes. O sea, fue de verdad una situación muy estresante, angustiante, pero también toda situación que pases así es una oportunidad para decir, no, yo no me voy a quedar aquí, yo necesito estar diferente. Entonces, nuevamente, hermosa, una lista en las finanzas, ¿cómo quieres verte? Y aquí sí les voy a poner, perdón, que me pongan en el chat en las finanzas, ¿cómo quieren verse ustedes? Podemos poner con las tarjetas de crédito 100% saldadas, ¿no? Con las cuentas saldadas, generando, ¿cuánto quieres generar? 5,000 dólares mensuales, 10,000, 15,000, 20,000. Cada quien va poniéndose obviamente el techo porque cada quien también, déjame te digo que vas a ir aumentando tu termostato financiero conforme te juntes con las personas que te van a ir elevando ese termostato. Porque si a lo mejor yo ahorita le digo a una persona, vamos a generar 30,000 dólares mensuales, no está en su radar. Es como, ay, tú me estás cuenteando, ¿no? O sea, ¿de dónde voy a hacer yo 30,000 si ni siquiera, o no sé, a duras penas gano 3,000 dólares mensuales o 2,000, 1,000 dólares, ¿no? Entonces, cada quien va a ponerse, pero ¿qué es lo que tú quieres visualizar? ¿Cómo te quieres ver? Y de verdad, o sea, yo también tengo testimonios de esos en los que yo he dicho, yo me visualizo con esta cantidad y el universo de verdad y la energía y Dios me pone ese mes esa cantidad de dinero. Dicen por acá con las deudas saldadas y ahí, Tania, algo que yo aprendí mucho también en esta comunidad de personas, evitemos la palabra deuda, porque la palabra deuda causa estrés, causa como ansiedad, ¿no? Como que es una carencia, pero más bien lo cambiamos por cuentas por saldar, que todas mis cuentas estén saldadas, ¿por qué? Porque si tú tienes una cuenta por saldar, puede ser cualquier cuenta, la que vas a un restaurante y pagas esa cuenta, que a lo mejor compraste algo y pagas esa cuenta, entonces simplemente tienes cuentas por saldar y esas cuentas por saldar se van a saldar, sí o sí, que tú tengas esa convicción de que se van a saldar, ¿por qué? Porque ya tienes visionado que lo vas a hacer. Dicen por acá, ganar mi primer millón en dos o tres años, de maravilla, con mucho dinero en diferentes cuentas, excelente, que en todas las cuentas empiece a fluir y a fluir el dinero, cuentas por saldar en positivo, exactamente, de acuerdo, perfectísimo, así es, ¿cómo te quieres ver, no? Por aquí tenemos, digo, también nuestra querida Yuri, nos ha dicho una gran líder, también una mujer poderosa, ¿no? Que ella dijo, yo antes de mis 30 años me voy a jubilar, ella era maestra o docente de preescolar, y dijo, yo antes de mis 30 me voy a jubilar, ¿no? Y lo logró, hoy se dedica al emprendimiento, a los negocios, es una mujer a la que yo admiro muchísimo, y a sus 29 años, ella le dijo bye bye a la docencia, se jubiló, y se jubiló con muy, muy buen ingreso, y no necesariamente de la docencia, ¿no? Sino por ya haber construido todo lo que ha construido. Yo les comparto, yo tengo 35 años, y también mi visión es jubilarme, no me voy a esperar tantos años para jubilarme, porque yo sí me veo viajando por varias partes del mundo, compartiendo, impactando vidas, yo le dije a mi hija desde que estaba en mi vientre, yo le dije mi vida, yo te voy a enseñar geografía, pero no en los libros, sino en la realidad, ¿no? Conociendo, yendo a los lugares, viendo los ríos, viendo la selva, el bosque, la tundra, todo, ¿no? viajando para ello, y es algo que yo tengo mucho en mi visión, y yo igual, en unos cuantos años, yo ya tengo pensado completamente jubilarme, no lo hago desde este momento, porque sigo construyendo, y me encanta, ¿saben? Me encanta darme cuenta que puedo hacer las cosas, que tengo un trabajo, que tengo un emprendimiento, que tengo a mi hija, que soy una líder en la fe también, en un lugar en donde me congrego, y que lo puedo hacer, ¿saben por qué también me encanta? Porque le puedo compartir este testimonio a más mujeres, de decirles, no te preocupes, sí se puede hacer, mira, sí se puede, si tú te lo propones, y si tú te juntas con las personas correctas, te dejas guiar, claro que se puede, así es que no se preocupen, porque la gran mayoría de las personas trabajan también, y a veces ese es un pretexto por el que dicen, no, es que yo a qué hora voy a emprender, o a qué hora voy a hacer otro negocio, o a qué hora voy a dar charlas para, no sé, más mujeres, o a qué hora voy a aprender, si yo ya tengo esto, y tengo a mis hijos, y entonces yo les puedo decir, no se preocupen, yo les puedo compartir cómo, porque lo estoy viviendo. Mencionan por acá, mi primer millón, con el místico unicornio, inversiones en terrenos, hermosa mentoria, gracias, gracias, claro, cada uno va teniendo sus fuentes, de dónde va a ir llegando, cierto, y es la importancia también, que podamos nosotros diversificarnos, y darnos cuenta, que lo podemos lograr, entonces, vamos a hacer una lista, vamos igual a hacer una lista, cómo te quieres ver tú, hermosa, en las finanzas, cómo quieres que esté en tus cuentas, sale, y vas a visualizar, que ya lo lograste, vas a visualizarte, y ahí sí te pongo igual, un poco más de énfasis, porque en esta parte de las finanzas, es una parte que a veces, nos duele mucho a varias personas, pero que yo, por eso les digo, que a mí me encanta haber caído profundo, así en números rojos, terribles, llorando, y desesperada, y angustiada, porque hoy en día, sé que se puede salir de ahí, porque hoy en día, sé el camino que podemos llevar hacia allá, y simplemente empecemos por visualizar, qué es lo que queremos, y darnos cuenta, que ese momento que estamos pasando, si no te gustan los resultados, que hoy en día tienes, que tú sepas en tu interior, que eres más poderosa, que eso que está hoy en día, a tu alrededor, y tú te convenzas de decir, ok, hoy en día están así mis resultados, hoy en día están así mis finanzas, pero esta no soy yo, esta no soy yo, yo soy, esta, 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 la persona que tú vas a poner, en ese listado, que hagas, de cómo te quieres ver, en el área de las finanzas, en el área de los negocios, etcétera, y qué vas a hacer, pues justamente empezar a alimentar tu mente, sobre personas de éxito, personas que empiezan a atraer la abundancia a su vida, rodearte de personas que te van a guiar hacia ello, empezar a leer libros, hay muchísimo que nosotros te pudiéramos compartir, decretar, justamente como nos dice acá, nuestra querida Yuria Avilés, yo soy abundancia, yo, por ejemplo, en particular, cuando estuve esta crisis, empecé a seguir mucho a Joe Dispensa, a mí me han servido muchísimo sus audios, en YouTube hay muchos audios, hay libros, hay un libro en particular que igual me encantó, se llama Deja de ser tú, y justamente es por eso, por eso empezamos con lo de las etiquetas, porque a veces nos vamos creyendo, todo lo que la sociedad nos va diciendo, o todo lo que nos han etiquetado, y en ese libro, bueno, es hermoso, se va muy a lo profundo, pero al final de cuentas es como de decir, tú puedes decidir quién eres, o sea, no necesariamente, si hoy estás así, ok, simplemente deja de ser tú, y pásate a esta nueva tú, entonces vamos a hacer ese listado, y empieza a creer que es posible, que tú lo puedes lograr, empezar a alimentar tu mente para ello, y también, obviamente, eres completamente bienvenida, si todavía no formas parte de esta hermosa comunidad, de esta gran oportunidad, bienvenida, porque créeme que hay muchos testimonios, que a mí me encanta poder ser parte de ese proceso de testimonios, para que cada vez más mujeres sean súper poderosas, en la parte espiritual, cómo quieres verte también, cómo está tu fe hoy en día, cómo está tu creencia, cómo está tu conexión con un poder superior, con algo superior a ti, con Dios, con el universo, con algo que tú sepas que es más grande que tú, cómo está tu nivel de gratitud, para todo lo que está ocurriendo en tu vida, cómo quieres verte en esa parte espiritual, con una fe inquebrantable, con una fe poderosa, saben que a mí me encanta la definición de la fe, porque cuando yo ya entendí conscientemente que era la definición de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, a mí me encantó, porque dije, claro, o sea, es que no importa que todavía no lo vea, pero yo ya tengo certeza que va a pasar, yo tengo convicción de que va a pasar, por eso es fe, entonces, ¿cómo andas en tu nivel de fe? ¿cómo te sientes con esa conexión con un poder superior? Hay otro libro por acá que nos dicen, regresando un poquito al tema anterior, para tener dinero, el perdón primero, ok, vamos a revisarlo también, importantísimo, muchas historias para construir y contar, les decía en la parte espiritual, igual, ¿cómo quieres verte? ¿quieres tener esa conexión profunda? decir, no sé, en donde quieras tú, porque hay muchísimos, muchísimos lugares en donde podemos generar, esa conexión poderosa, pero que, miren, mucho hablamos también acá, mucho hablamos de la creencia, y la creencia es que si tú dices, voy a hacer esto, tú ya viste, visualizaste, que lo vas a lograr, o sea, no hay duda de que lo vas a lograr, porque tienes convicción completamente, pero esa convicción, esa creencia en ti, también tiene mucho que ver con cómo estás en tu parte espiritual, porque cuando tú en la parte espiritual tienes esa gran cercanía, esa gran confianza, ese gran poder de convencerte a ti, de que aunque no lo veas, sabes qué va a pasar, porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios, lo va a hacer el universo, lo va a hacer la fuerza superior a ti, lo va a hacer el campo cuántico, como cada quien le quiera llamar, ahí es cuando empiezas a materializar, entonces igual en la parte espiritual, vamos a ir creciendo cada vez más, otro libro excelente, dicen por acá cómo atraer el dinero, excelente, pues bueno, ya vamos cerrando, vamos cerrando, podríamos aquí pasarnos muchísimo rato hablando de todas las áreas de nuestra vida, de cómo hemos ido logrando cosas, pero bueno, yo nada más quería dejarles esta semillita, no de decirles, pónganse a pensar en las diferentes áreas de su vida, pongan, hagan una lista de cómo quieren visualizarse, porque créanme que si ustedes se visualizan así, y empiezan a construir un camino, un proceso, disfrutando ese proceso, para llegar hasta ser esa persona, lo vamos a ir logrando, lo van a ir logrando poco a poco, y se van a ver, quizá, yo por ejemplo, también en algún momento, dije, sí me gusta hablar y todo, pero tampoco creí como que iba a estar hablándole a tantas personas, y que iba yo a estar impactando vidas, hoy en día es algo de lo que me apasiona, en diferentes áreas de mi vida, y que lo puedo dar tanto presencial, como en Zoom, como en varias plataformas, pero en algún momento lo visualicé, y me fui construyendo, para llegar hasta ese nivel, así es que, muchísimas gracias, gracias, recuerden, hagan nuevamente un listado, en los negocios, en la pareja, en las finanzas, en lo espiritual, en la familia, cómo quieren verse hermosas, y cómo quieren verse ustedes, hermosas, seguras, confiadas, que proyectan inspiración, que proyectan energía, todo lo que proyectes, va a traer a tu vida, aquello que te va a dar, para seguir construyendo una vida, de la que tú deseas, una vida de abundancia, una vida de alegrías, una vida de gozo, una vida, que en verdad, tú te sientas cómoda, que te sientas feliz, y que hagas que cada día, que pasas en esta tierra, digas, wow, gracias por un nuevo día, porque estoy súper emocionada, de lo que va a pasar el día de hoy, que tú digas, gracias, gracias, gracias de verdad, porque tengo una oportunidad más, de poder ser una contribución, no solamente este mundo, a los que me rodean también, aquí, cercanos a mí, y que podamos, pues juntas ir construyendo, un camino para hacer inspiración, para más y más mujeres, muchísimas gracias, gracias a todos, nos vamos a seguir viendo, en algunos otros entrenamientos, ah, síganme igual, en mis redes sociales, ahí estamos todos, estamos conectados, a ver, vamos a ver, aquí lo voy a poner en el chat, deli.trejo3, me pueden encontrar en Instagram, para que podamos seguir, platicando de más temas, para que podamos seguir compartiendo, a mí me encanta compartir, de verdad, con las personas, es una de mis misiones de vida, el poder impactar vidas, el poder inspirar mujeres, y pues bueno, agradezco muchísimo, a todos ustedes, por estar aquí, agradezco muchísimo, a todas las líderes, tanto hombres, como mujeres, que me inspiran día con día, en esta hermosa comunidad, también a la que pertenecemos, y pues muchísimas gracias, vivan un sábado espectacular, lleno de alegrías, de gozo, recuerden que ustedes deciden, ustedes deciden, y tienen el poder, de cómo quieren verse, solamente visualícense, véanse, cómo caminarían, cómo sonreirían, cómo respirarían, qué comerían, cómo serían, cuando ya estén en ese perfil, que ustedes están poniendo, y créanme, que disfruten el proceso, hasta llegar a ello, un abrazo para todos, mi nombre es Deli Trejo, feliz de estar con ustedes, y nos vemos, en alguna parte del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!